Con un destinatario muy especial, cual es la Fundación Cardiológica de Corrientes, se realizó la elección de Miss Universo en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral. Sobre el particular conversamos con el Dr. Alejandro Amarilla y disfrutamos estas imágenes. Sí, Rosana, y te agradezco que me permitas contar justamente a la población, a la gente, cómo nos fue con el evento tan importante que tuvimos desde el Instituto de Cardiología, a través de la Fundación, digamos, con la presencia de Valeria Massa, la elección de Miss Universo, realmente una fiesta, una fiesta donde se vio la respuesta nuevamente de la población solidaria para con el Instituto de Cardiología de Corrientes. ¿Se conjugaron glamour y solidaridad? Realmente sí, porque la elección fue muy linda, la presencia de una figura como Valeria Massa que nos visita, no solamente para el evento, sino también para hacer la promoción de Liberando o por Corrientes. Ese día visitó el Instituto de Cardiología de Corrientes, ella es literaleña, así que ella es nacida en Entre Ríos, así que conoce un poco la idiosincrasia y estuvo muy contenta de conocer y saber a dónde estaba, de alguna manera, colaborando con la solidaridad. Y, bueno, la elección de reina de las chicas correntinas, donde se eligió una representante para el Miss Universo. Quien adquirió, además, la tarjeta no solo disfrutó de una linda cena, sino que colaboró con la Fundación Cardiológica. Y, bueno, justamente queremos agradecer a todas esas personas que estuvieron presentes en la cena, disfrutando de la cena y disfrutando del glamour de esa noche, y colaborando con la intuición que, de esta manera, permitió que el Instituto de Cardiología pudiese adquirir ciertos equipos que son muy importantes para el desarrollo del día a día, de lo que es la emergencia. Se ha adquirido una ecografía, un ecógrafo para el servicio de emergencias del Instituto de Cardiología. También cinco equipos de Holter, que son equipos de grabadoras, de lo que es el electrocardiograma de 24 horas, que son equipos importados, caros y muy buenos para el Instituto. Y también tres equipos de monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Así que ese sería el saldo positivo de este evento, que, bueno, nuevamente, además de tener estos equipos, vemos con orgullo la respuesta de la gente, y queremos agradecer particularmente a los medios, y queremos agradecer particularmente también a las empresas correntinas que han colaborado sponsoreando este evento. Sí, en el evento se realizó el 25 de abril, se venía preparando desde hace muchísimo tiempo, y el Instituto de Cardiología estuvo en cada uno de estos momentos previos. Sí, sí, el evento, digamos, tiene ya algunos meses de preparación. Esto fue todo un ida y vuelta con los representantes de justamente Valeria Massa, de armar un poco lo que es el salón, de contactar a las empresas para que apoyen el evento, y finalmente vender el tarjeto. Así que es todo un trabajo del equipo de marketing, que, bueno, con orgullo digo que funciona muy bien, el equipo de marketing de cardiología, que trabaja día a día, y a través de la fundación logramos conseguir ese tipo de cosas. ¿Y una reflexión final, la manera de síntesis de la nota y de aquella noche del 25? Bueno, decirte lo que comenté más o menos en la nota, que realmente cuando el Instituto sale, de alguna manera, a pedir ciertamente la colaboración para algo a la sociedad, esta responde de una manera muy, con orgullo te digo, muy importante. Entonces, bueno, esto es lo fundamental de cada evento. La gente está presente desde todo punto de vista, no solamente el económico, sino también en cualquier evento que hace el Instituto, está presente con su presencia y apoyando. Y eso nos da la pauta de que, de alguna manera, estamos haciendo bien las cosas. Así que esa es nuestra reflexión final. Vamos a seguir adelante, tratando de seguir haciéndolas bien. ¡Gracias!